Bueno, estamos aquí justo una semana después de la travesera y pasando por el monte me encontré con los dos ganadores y aquí los vemos viendo unas instantáneas de la prueba y aprovechando que tenemos aquí la cámara pues vamos a hacerles una pequeña entrevista para todos vosotros que nos cuenten sus experiencias ¿Podéis contarnos a todos qué es para vosotros la travesera? ¿Qué significa esta carrera? Es la carrera Esta carrera es la carrera La carrera de toda la temporada La carrera del año, la carrera la más importante ¿Kiko? Para mí pues es la más importante es la que más me gusta y la carrera que acaba en el pueblo y ya llevaba dos años intentando ganarla el primer año salí a acabarla más o menos hice entre los 20 primeros y el segundo año tiré a competirla y no retiré ya llegando después del tercer año acabé sexto no iba también preparado y este año me encontraba muy bien muy bien preparado y tiré a ganar ¿Cuántas corriste tú, Eva? Yo llevo ya seis etapas Seis traveseras Sí, traveseras Empezadas y terminadas Sí, empezadas y terminadas Y este año también volviste a batir tu récord del año pasado El año pasado ¿Nos podéis contar cuál fue vuestro peor momento y vuestro mejor momento en esta edición? En esta edición a mí iba un poco mosqueada con el tiempo amenazaba lluvia en las zonas altas hacía mucho frío hacía viento y amenazaba lluvia y bueno, con la ropa de correr no apetece mucho embutarse en zonas altas y complicadas ¿Kiko? Pues mi mejor momento fue la primera parte de la carrera porque iba muy bien y el ir ahí adelante pues me daba mucho ánimo y iba muy bien y ya en lo último pues iba un poco peor porque llevaba lesiones en un tobillo y ya iba un poco flaqueando ¿Cuándo os disteis cuenta que ibais a ganar esta travesera? ¿De los 74 kilómetros? Cuando acabe Kaoru y llega a la carretera y yo ahora no me pasa nadie ¿Y tú, Kiko? Pues yo en el Jitu pensé que porque ya llevaba al francés conmigo y pensé que bueno igual no la podía ganar pero bueno me sentía todavía bien y ya llegando a Tordín todavía me seguía encontrando bien bajé la calzada y ya vi que no no me seguía muy bien el ritmo y aumenté en los últimos dos kilómetros y le saqué cuatro minutos muy bien y tú te quedaste a cuatro minutos del récord absoluto de la prueba también ¿no? Me quedé a cuatro minutos del récord que hizo Churromo en el año pasado y no sé si te acordarás cuando llegaste y estabas en la piscina yo te grabé un vídeo de tres minutos que decías que si no hubiera habido tanta nieve y no hubiera estado resbaladizo Kaoru hubieras batido el récord yo creo que sí bajarlo mucho no pero igual dos o tres minutos igual sí en el primer macizo nos frenó un poco el viento y bueno la nieve el primer macizo yo para mí se pasa mejor sin nieve que con nieve los otros dos el de la horcada bonita y eso se baja mejor sin con nieve y después en la calzada estaba muy mojada y no pudimos correr casi hubo que bajar muy despacio ¿Cambiaríais algo en esta carrera? en la travesera yo creo que no por ejemplo ¿os gustaría que hubiera más participantes? hombre si el recorrido es muy largo más participantes nos destorba si es verdad que hay muchos momentos de carrera que te quedas prácticamente solo o un solo si hay más gente pues mejor porque no te quedas solo no hay bastorba más participantes todo lo contrario ¿y tú Kiko? yo creo que sí también que deberían de darle un mar de fama a lo que se merece a esta carrera y que bueno que te bueno venga más gente a correrla se anime ¿y qué no cambiaríais nunca de esta carrera? la meta no la meta no la meta también el recibimiento que tenemos aquí en Arenas vamos eso no se puede cambiar por nada los que vivimos aquí te lo agradecemos pero es verdad no estoy haciendo la pelota ¿qué se siente cuando te encuentras solo metido en una canal y tienes que seguir hacia adelante? ¿qué te empuja a seguir hacia adelante? pues la verdad es que no sé sigues caminando por el monte disfrutas de la soledad de la montaña que también tiene su encanto a mí la verdad que no me acepta aparte que soy un poco miedosa y eso de quedarme sola por el monte no me no me gusta mucho aquí como sé que hay una bandera aquí y otra más allá no tengo miedo ¿y tú Kiko? pues yo nada yo este año llevaba iba muy bien de cabeza y llevaba en mente ir a por ella y a ganar y ya para finalizar esta pequeña entrevista ¿qué les diréis a la gente que está pensando en hacer la travesera o no se atreve o qué les diréis a esos que no la conocen para que vinieran a hacerla? que no lo piensen tanto venga yo la primera vez que corrí la travesera salí con la idea salgo si llego a Caín estupendo si llego a Uribe genial si llego a Las Vegas y si acabo pues estupendo pero hay que venir las cosas hay que intentarlas ¿Kiko? en la vida hay que intentarlas yo creo que también que es una carrera que merece la pena mucho hacerla y no sé intentar acabarla por lo menos pues si queréis añadir cualquier cosa tenéis aquí la cámara a vuestra disposición y si no simplemente daros las gracias por esta entrevista y nada os esperamos la próxima edición de la travesera pues nada muy contento este año agradecerle a todos los cabralegos y los que no eran cabralegos que estuvieron ahí durante toda la carrera apoyando y animando y y la entrada de meta que fue fenomenal gracias a todos pues lo mismo agradecer a todos los que nos están esperando la meta a todos los que nos están esperando por el monte que son muchos porque pasan horas y horas por ahí arriba muertos de frío esperándonos y la gente y la gente nos manda la madera que nos desmarca o a todos los que colaboran muchísimas gracias a todos porque sin ellos no sería posible y lo hacen de forma voluntaria totalmente desinteresada hay que agradecerlo pero porque tiene tanto mérito un poco más que el colegal que nos desmarca